Bailar, bailar estaba Sandra, mi amor, anda a mi lado, corazón Bailar conmigo suavemente, todo en mi vida te busqué Eres mi sueño, mi mujer, mi sueño, mi mujer Bailar estaba chato, eso que me besan contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar estaba chata, bailar estaba chata Bailar estaba chata, eso que me besan contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar estaba chata Bailar estaba chata Bailar estaba chata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!